¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Soy Peligro Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en Destiny 2 ¿Tres años más tarde? Dos, dos años más tarde en Steam Pues yo ahora lo voy a probar, ¿tiene algún DLC más? Bueno, tiene los DLC del primer año creo, los del segundo ya no y los que salió ahora pues tampoco Pues lo subo, me he hecho una cazadora con el pelo violeta y toda guapa ella Y si no me equivoco aquí sale el primer modo historia, la primera entrada ¿Vale la pena que me lo compre peña o qué? ¿Vale la pena que lo empiece a jugar ahora de cero en Steam? ¿Qué opináis vosotros? He puesto un guardiana Me he puesto un reshade pero no va, ¿eh? No me va el reshade No lo coge Ya miraré más si se puede 30 FPS ¿Qué dices? Que vas a ver muchas cosas que te costará entender Aquí no estamos a salón Nos van a despedazar He de llevarte a la jugada Tengo que quitar la webcam Momentini Este lugar Vale, la sensibilidad Me parece que La he puesto baja Pero tendría que estar más baja Todavía, loco Bueno, va a jugar así El reshade iría bien Para ver ese punto del centro Con el punto de mira Que tengo yo En el reshade del Apex Movimiento se parece al Apex Un poco No hay que dejar a Petal correr Quizás eso no estaría mal En el Apex Igual lo tengo que poner así Si se puede Doble salto Vale Bueno Lo haré muy por encima Esto ya seguro Que todo el mundo lo ha visto ¿No? Tengo que llevarte de vuelta A la ciudad Necesitar una nave Pero antes Tengo que encontrarte un arma Sigamos avanzando Se ve chulo Pero ya te digo yo Que con el reshade Se iba a ver mejor FPS es a tope Normal Con la gráfica de ahora ¿Qué tanque? Si aquí no hay ningún arma Ni nada ¿Qué es esto? Tiene una luz Tiene tiempo Pero se sigue viendo guapo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es él? Pues ¿dónde voy, tío? ¿Pero qué problema? Si no tengo ni un puto arma Ni nada Adiós Fusil, fusil Ah, fusil Toma ya Aquí tengo menos puntos de mil O sea, menos sensibilidad Cazadora, ¿vale? Esa es la raza Que me cogí yo ¿Qué vamos por aquí? Bueno, pues está guapo Parece En el momento Me mola Este punto de mira Lo he puesto verde Aquí había alguien, ¿no? No te puedes girar Para los lados Así Esto estaría muy pro Pero no Pues nada Voy avanzando Uh, qué guapo El movimiento No sé Guapo Guapo, sí No lo haya probado Yo qué sé Hay gente que dice Que te aburres Yo me aburriría Si no consigo Misiones nuevas No tengo DLCs comprados Y eso Pero si no Yo no me aburro Yo lo veo chulo Cuerpo a cuerpo Con la C Eso lo tengo que cambiar ¿Me voy a poner los controles A mi manera? O en el primer vídeo No, depende Es que depende De lo que me digáis Si lo sigo jugando O no También depende De si me mola A mí Una granada En la Q Uh, qué guapo Me gusta Cómo se mueve Los caídos Son carroñeros Piratas alienígenas Hurgando entre los escombros De la humanidad Mmm Piratas alienígenas Hurgando en los escombros De la humanidad Qué bien Esto se coge Automáticamente Eso parece Esto no es Vale Que voy to lento Ya Ahora apuntar A ver Lo dice ahora Se mueve chulo Hablando de piratas No le baja ni un FPS A recoger el botín Ya está Ya está Uh Ya no hay nada No tengo linterna O algo No Uy Menos mal Que le da grana Para cambiar tu arma Energética Pulsa ¿Qué? Le doy con el ratón Y ya está Pues lo estoy dejando Entero Gente Yo que sé Esto es rollo Escopeta ¿No? Pues no hace mucho Año esto O quizás De lejos No Me va mejor La otra Sal Se coge Automáticamente ¿No? Las cosas del suelo Muy bien Hay quien más cerca Con esto ¿Se escucha un De fondo? ¿Es del juego? No sé Como una interferencia De fondo estoy oyendo Supongo que será del juego Ahora que tal Si va bien la escopeta Pero hay que dejar A que cargue Has caído No tengas piedad Oye, oye, oye Mira como se caquean Pero que dice el otro Super habilidad La F What the fuck Oh, lol, lol Lol, lol, lol Y esto lo tiene jugando online El PvP A ver, me han dicho Que el PvP No es muy bueno ¿No? Pero Oye, oye, oye ¿Dónde está? Tío Está aquí detrás Que se protegen, eh Una granada Ahora tengo poca sensibilidad Y yo me tendría que acostumbrar A jugar con poca sensibilidad Tío Solo queda este gilipollas ¿Quiere salir o qué? Venga Le voy a meter un escopetazo En toda la cara Hola Ja, ja, ja Le doy la vuelta por detrás Oh, ya, ya Muy guay Mi luz Mi luz No suena Hay cosas que suenan flojo, tío Suena flojo el juego en sí, tío Vaya Va a quedarle más volumen Está como flojito Vale Ahí hay gente, ¿no? Atención Un equipo de incursión de los caídos Las cosas son peores de lo que esperaba Aquí están bajando los FPS, mira Dásela Dásela, ¿no? Esto es gente, eh Aquí cooperativo, ¿no? Lo dan Improvisado Oh, Dios Ey, reanimar Puedes reanimar a los colegas, eh Como tiene que ser, claro Muy bonito, muy bonito Ahí están todos aquí abajo, loco Por granada que ya no tengo Ay, no Que le dispara a mis colegas Ya empezamos Fuego amigo Hay fuego amigo Esto no será PvP, ¿no? Un comandante aquí ¿Pero qué me estás contando? Lo reviento, tete Esto es gente jugando ¿O qué tal? ¿Qué es esto, loco? Lo reviento, pipal ¿Y esto qué? ¿Hay que matar al boss? Está guay, ¿no? Oye, pues me gusta Pero no sé De momento me gusta Van a venir aquí a escopetazos Que no me han visto ¿Dónde está? Toma Estoy escaneando En busca de naves cercanas Buah, que están todos aquí metidos Chaval Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a darle al boss Este, ¿no? Ahí hace daño, ¿no? Vamos, vamos, vamos Reventado, tete ¿En los caídos? ¿Quién está caído? ¿Quién está caído? ¿Qué le dice? La señal de la nave Viene de la siguiente instalación Dios ¿Y la vida qué, tío? Venga, hombre Tiro una granada Y me doy yo solo No entiendo nada Me lo he hecho antes Pero es que ahora Como está este aquí Pues nada, pasó de él Va, me voy al punto Venga A ver si puede ser Hay que ir para allá Lo dejamos ahí Hay que ignorarlo En realidad ya nos lo hemos Acabado antes Es por aquí, tío Me han dicho Tengo el ratón Tengo una sensibilidad Bien, pero Espera y verás Espera, espera Vamos por aquí Por aquí, por aquí Pues no estoy cortando mucho Agacharme Ya lo sé Eh, botín A ver qué tiene mierda aquí Esto, tío ¿Por qué? Hay roña debajo del ratón Agacharme Que ya me he agachado Antes, hombre Arma destructiva Uff, esta Espera, espera, espera Adiós ¿En serio? Bueno, esto te da mucho Encargar Ah, hombre Estáis aquí jondiditos Nave ¿Qué nave, tío? ¿Qué nave? ¿Qué nave me ha dicho? Pues ¿Será que no se ve? ¿Sabe? Está ahí todo grande La puta nave Vale No, no lo veis Pero mi chica es guapa Pelirroja Pelirroja No, lila Lila Pero lila Momento cinemático Volará 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 Voy a tener que sacar el vídeo para mañana Esto es la novedad ahora ¿Vale la pena o qué peña que hago? Si me mola Yo me compro los DLC Si hace falta Yo escribí a la compañía Por si me cedían algo, ¿no? Como muchas veces Muchas compañías Pero No tengo el contacto Correcto O no han dicho nada Pero bueno Yo espero que haya alguna oferta Por ahí En web de que hizo algo Y si eso me lo Si eso me lo pillo Destiny 2 Ahora en Steam Tendré que poner ahí algo, ¿no? En el siguiente vídeo No Bungie ¿Eh? Gracias No Gracias No ¿Cuál es el contacto De prensa De Bungie? No he podido, ¿eh? Mira que tengo contacto De varios Vale, esto es cinemático total, ¿no? No va ni en Ultra White Moriste en una batalla Antes de mi llegada Que yo no Algo muy especial Nos unió Le llaman El viajero Cuando llegó Cambió para siempre Tu mundo Es una droga Es una droga Su sacrificio destruyó Su sacrificio destruyó a su enemigo Y les dio vida A los espectros Yo soy un espectro El 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 primero yo no lo jugué No sé si tiene algo que ver con esto Pero Pero Chulo Está chulo, ¿eh? Este es tu destino Muy bien Está chulesco, ¿eh? Mando por ahí varias cositas Y un logro de Steam Steam Ahora en Steam Y si no en Epic Y si no en... Vale Ya se ve cinemático Contra White Viven en la ciudad Por eso te traje de vuelta Para defenderlos Para recuperar los mundos perdidos Estamos aquí El viajero La última ciudad Te doy la bienvenida Ponlo en un SSD Pues no No, no hace falta No hace falta Un juego en un SSD No hace falta Cuando carga Pues ya van bien, ¿no? Tampoco... Pero coño Tarda un poquito Demasíes Aquí hemos llegado Te damos la bienvenida A la torre Experiencias cooperativas Y competitivas Desbloqueadas ¿Tiene competitivo? Cuidado que me engancho A llegar Mirad mi personaje Mira para afuera, coño No puedes mirar Para la calle ¿Eh? Y que yo te ve... Ahí está Ostia, pues Pensaba que la dejo más guapa Esas ojeras rojas Que le he puesto No han quedado muy bien, ¿eh? Pero... Aquí tenemos, ¿eh? Juanita Destino ¿Vale? Ya está ¿Cómo le llamo? Juanita Destino Este es tu destino Oye, pues la ciudad Está guapa, ¿eh? ¿Me tiro o qué? Me tiro, me tiro Ya te digo Lo siento Había quitado la webcam, tío Espera, que me tiro otra vez Con webcam No, no No se pierde nada, ¿no? Por caerte ahí Muy bonito No pasa nada Vale, ya está Hemos llegado Bien Pues esto sería, ¿eh? El centro de... De la movida, ¿no? La fiesta loca Aquí gente Con la que podrás jugar O quizá no Yo estoy haciendo aquí Las gilipollas Que no se le toque ir Ni lo que tengo que hacer Entonces aquí Cuando le iré dando al pausa Y jugaremos algo más No sé Benedicto Defensor del emperador ¿Esto qué es? Recompensa de facción Esto está muy bien Todo muy bonito No sé para qué No sé para qué es ese tío Te lo digo Bueno ¿A dónde tenemos que ir? ¿Esto está marcado, eh? ¿Por algo? No, ahí está marcado también Por aquí está marcado también Digo yo que voy Hacia donde me marcan, ¿no? Los puntitos estos Vamos a ver He ido siguiendo los puntos He llegado hasta aquí arriba Esta parte de la ciudad Que está, pues aquí Está lleno de gente Esto, pero Ya no veo ningún punto más Veo este símbolo Que igual será De misiones O algo Esto será importante Seguro Armero ¿Qué necesitas? Y yo que sé Todo lo que sea gratis Adquirir arma Venga, dámela ¿Me la has dado? Me la ha dado, ¿no? Me la ha dado Recompensas Usar equipamiento En el F1 Luego ahí ya Te lo Te lo Ahí te lo pone ya, ¿no? Muy bien, campeón Te observaremos Desde aquí Me observará Desde ahí Me va a hacer un análisis Dice Equipamiento El F1, ¿eh? Vaya Vaya botón más raro Pero vale Esta la cambiamos por esta ¿No? Me has dicho ¿Cómo sé yo cuál es mejor? 750 761 El daño, ¿verdad? ¿Y puedo cambiar esta por la otra? No Porque Cada ranura llevará de una clase Muy bien Poder 752 Me ha subido el poder Oh yeah, nigga Vale ¿Y el traje? ¿Alguien me da un traje más poderoso? A ver Que voy Que estoy viendo aquí otro Símbolo de ese Pero no sé yo Entonces El modo historia ¿Qué? ¿Ya no tengo modo historia? El modo cooperativo Todo hay que hacerlo A través de esto Comandante Vanguardia de titanes Hablar ¿Qué es esto? Damos la bienvenida a la torre Hermosas vistas ¿Verdad? Adquirida aventura Esto es una aventura El mundo está desgastado Por la guerra Y tan misterioso Como siempre Pero sigue siendo La fuente De nuestra inmortalidad Y del don De nuestra luz La ciudad Damelo, anda Toda esa gente Supervivientes Luchadores Somos lo único De temporada 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 Búsquedas Defenderla Reconquistando el sistema solar Del enemigo Me da que este va a hablar mucho Familiarízate con la torre Ya Seguimiento de búsquedas Vale Aventura Mapa Aventura principal Habla con Icora Producción Asaltos Destinos La torre La vanguardia Vale De esto va el juego ¿Verdad? Selecciona el modo La vanguardia Para acelerar La lista de juegos De asaltos ¿Cómo? Espera, espera, espera Que cojones Que me parece gente Aquí de la nada Yo me estoy dando liado Destinos En modo la vanguardia Dicho En modo la vanguardia Es Estos son los modos De jugar ¿No? Me estoy moviendo un poco loco Mejor que pause Ahora A ver si aquí me está Marcando esto El contrabandista De arma Tal iniciar Venga, vamos a ver Lo que es Me lo está marcando Para que lo haga Yo diría que esto No es un modo historia Está en mi nave La que hemos comprado antes Evaluando guardianes Es una misión cooperativa ¿No? Acaba con El entramado De un contrabandista De armas De la legión roja Escuadra 1 a 3 jugadores Cooperativos Más marking Parece que ya encontró Compañeros Ahora pues habrá Habrá bastante gente Jugándolo en Steam ¿No? Porque este contenido gratis Esto siempre va a haber gente Comprándote los DLCs También habrá gente Imagino Pero O nada Cooperativo De 3 Me hubiera gustado Seguir en modo historia Y hacerlo como en orden Pero como no lo encuentro En orden Venga Contrabandista de armas ¿Esto es PvP o qué? ¿No será PvP? Es que tampoco No veo yo la cosa aquí Muy clara Vamos a matar a eso Venga Venga Cuidado Cuidado Que me dan Cuidado Que gilipollas Encima está inmune Seré tonto He gastado ahí Para nada Para nave esta Le vamos a meter Uno de estos Ya no hay nave Ey Salta Coño Vale Misión cooperativa Aquí a destruir A toda esta peña Hostia Todo lo que hay aquí Uh Lo a la que me ha dado Fuera Eh Me han quitado mucha vida Me parece Tete ¿Cómo me recupero la vida Tío Cuando me dan ¿Dónde está mi vida? Que tampoco me la veo yo ¿Sabes? Vaya paquete El juego se mueve bien Pero no te quedas que tanto O sea Hace algo raro Tío What the fuck Dios 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 ¿Por qué tengo gente Por todos los lados Ahora mismo Tío Dios Dios Oh Oh Lo que había por mí Ahí Tío Y los colegas Tío Que vienen a por mí Todos estos Mi colega se ha metido ahí Jondío Lol Todo lo que hay en el mapa Tío Para mí solo ¿Esto qué es? ¿Esto es normal? ¿O qué? Tenemos que ir ahí delante Creo No Está el colega por ahí Combatiendo No fácil No fácil Tiene que pillar el rollo A esto Y darle la cabeza Dale las cabezas Las cabezas Muy bien Muy bien Este es el arma Que me han dado A ver No está mal Pero Dios Que me he quedado sin munición Chaval ¿Y ahora qué? Voy como escaqueado Estamos aquí todos Tío No tengo munición ¿Qué hacemos? Ay coño Me voy a transformar No ¿Y esto? Bueno Yo he hecho lo mío He hecho lo mío Ya está Fin de la misión Hay que cogerse esto Coño ¿O no? ¿Vale? Te dan un tiempo Yo creo que será para recoger Edge He matado He sido segundo ¿Eh? What? Asisten No No sé por qué He sido segundo No Si que me dices Tío Que mato tan poco Tío Por esta misión No creo que pagará nadie nunca No me jodas Era muy sencilla Abrí carta estelar A ver What? ¿Esto qué es? Que tengo que seguir ahora Haciendo Misiones No La torre Vamos a la torre ¿No? Otra vez Se supone que esto Viajar a la luna Obtener el surgimiento De la colmena De otros guardianes Consíguenos ya Venga ya O sea que no Es gratuito Bastión de sombras Hay que subir de nivel Para hacer más cosas Es un poco raro Porque al estar mezclado El modo historia Con los modos online Y siendo cooperativo También para todo Pues es un poco raro En eso No te queda claro Que es gratis Que es historia Que hay que pagar Eso es raro Pero bueno Se le acaba Lo acaba entendiendo Uno seguro A mí me extraña Que aquí ahora No encuentre compañeros De igual Tenemos que volver A aplicar textelar A aplicar textelar Es para los viajes Tenemos que volver A hablar con este capullo Que ya lo hemos hecho ¿Qué pasa? ¿No? Tenemos que darle al patio Iniciar aterrizaje ¿No? Venga Me gusta como se mueve El juego y tal Pero claro Tengo que mirar yo Que no me vaya A rayar O a ser repetitivo Luego Porque entonces Lo dejaría de jugar Y va a grabar Algo más hoy Pero por lo visto Lo dudo Me echaré unos Apex De la tercera temporada Que no sé Si hacerlo en directo Un poquito No sé qué hacer en directo Pero tienen que ser Cosas que estén Más o menos arriba O juegos nuevos En la primera vez Si luego ya no están arriba Pues la primera vez Lo hago en directo Lo grabo aparte Que como puedo hacerlo ya Y luego Lo grabo Aquí La capturadora Al final la voy a tener Será ya la misma calidad Grabando que sin grabar Sin excusas Y ya está Esto aquí está marcado Si yo venía aquí ¿Por qué me marcan otro camino? Para el otro Que no he visto aún ¿No? Pero bueno Si eso venimos Ahora luego Porque ya dejó marcado Ir para allá Tiene que venir a este ¿No? ¿Para qué? Hola A lo mejor es lesbiana Esta Habla con ella Y acepta Lo que me vaya a dar Contenido histórico Contenido clásico Histórico Bueno Dámelo todo Ni puta idea Y aquí tenemos naves Yo nada Ya está Que sé No sé ni lo que he cogido ahí Vamos Vamos a ver al otro Vamos a ver a este A ver qué Tío Empezamos ¿De qué? ¿No lo tenía que venir a ver Porque ya ha hecho La otra misión? ¿O qué? Precio por sus cabezas Aumentar reputación Dame 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 Eh Ya está Mano a mano Baja cuerpo al cuerpo Esto es miño Tío Yo qué sé Tío Dámelo todo Tío No entiendo Qué mierda es esta ¿Tenía que venirlo a ver Para algo? Los cazadores nunca deberían Bajar la guardia Claro que no, hombre Ni puta idea Y este que está aquí Tan iluminado Siempre es un placer Verte por aquí ¿Qué es esto? Paquete de Rematadores Moneda de plata ¿Qué dinero tengo? No me llega nada Tío Moneda de plata No tengo ¿No? No No hay suficiente plata Claro Ahora voy yo Me la compro Con dinero real O algo No Todo lo que vende Este tío No puedo comprar nada Como la tienda A ver Vete a tomar Por culo Hombre Oferta de temporada Polvos Polvos mágicos Dame polvos Campañas Vación de sombras Los renegados Tenemos El estratega La maldición De Osiris Y la guerra roja Tío Tío Tenemos Estas tres campañas Loco ¿Dónde las juego? Me tengo que reunir Con este ¿No? Ya está Será Pues Ya me estoy cansando Me estoy cansando Ya de hablar aquí Sin que me quede claro A ver Tenía que hablar con este Es un lugar difícil Para empezar Una nueva vida Me impresionas Pero Quedan muchas batallas Por luchar Pero no me gustan Las calvas Mira a tu alrededor Adquirir aventura Aventura Su gente Es nuestro hogar Pero nuestro hogar No está Pero esto de aventura Es de hablar Paso de aventura Ves a habla con tal Ves a habla con tal No me jodas Tenemos que expandir La lucha Más allá De estas murallas Hacer que retrocedan Las fuerzas Que amenazan La aventura Es ir a hablar Con la gente Aquí Te guiaré Mientras exploras Quiero un puto modo historia Tío Bueno Los vamos a dejar Que hablen Todo el rato A ver Destino Vale Tengo que marcar Aquí Destino Ah no No Es que Vanguardia otra vez No tío Vete a la mierda Que dices Como va a ser Otra vez Vanguardia Tío Pero diferente ¿No? Ok What? No son modo historia Son aventuras Pero no son modo historia Y esto tío Partida guiada Beta What? Puede ser que no entre Ni el tato aquí O algo Ay Ay Que había que darle a iniciar O algo Gilipollas Vamos a ver Eh Me lo compro Me lo compro Me compro algo Lo sigo jugando ¿Qué queréis tío? ¿Qué hago? Gente jugando Creo que siempre encontraré Con mucho tiempo Que por eso no es mala compra No sé Lo estoy dudando A ver como es esta La otra misióncilla Así cooperativa Que ha sido Era una puta mierda Era un Una mini plaza Ahí eh Un cuadro ahí Y ya está Y mata enemigos Moraría algo más En movimiento ¿Verdad? Me hubiera gustado ¿Verdad? Reaparición limitada Nueva misión Uno más en la camada Elimina a Ana Reina de la camada Invocar vehículo ¿Cómo? Lol 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 Esto Bueno Aquí ya Aquí ya no podemos mover Creo que nos podemos mover Que cosa más rara Tío Pero ¿Por qué lo llevo Todo el rato debajo? Reanimar Tenemos que reanimar A alguien Tío Está ahí hecho polvo Wow No sé ni dónde estamos Esto ya es más misión De la que estoy perdido Me he metido una misión Y tengo un tío ya Para reanimar Tirado en el suelo Incredible Me tengo que poner la arma En otro botón A ver Es que tengo que reanimar Se ha reanimado Sobre ya Esta misión es amplia De pelotas Vamos a dejar que vaya El colega Y lo sigo Porque yo no sé Lo tengo que ir Ya estamos todos Hola ¿Qué tal? Hola Soy un novato ¿En serio? ¿Somos todos novatos? ¿O qué pasa? ¿Quién sabe aquí lo que tenemos que hacer? Me parece que aquí nadie sabe lo que tenemos que hacer ¿Esto qué es, tío? Esto es el mapa donde estamos Y dónde estamos nosotros No puedes hacer actividades A otras actividades Es raro de pelotas esto Supongo que tenemos que ir por aquí ¿Eso del coche? No sé para qué es Estos son misiones cooperativas Esto no es el modo campaña ¡Ay, ay, 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 joder, como saltamos Pues nada, nos hemos metido aquí en una cueva, ¿eh? Somos mineros Me parece que estamos empanados, ¿no? Todos No sabemos lo que tenemos que hacer Me da a mí que no sabemos lo que tenemos que hacer aquí No, no No tenemos ni idea, ¿no? Vamos a darle a pause porque es que vaya aquí tres novatos Claro, es que dice Haz que Ana salga de su crisálida, ¿vale? Oh, mira, que hace daño, ¿eh? Hay que romper, hay que romper algo de esto Hay que romper huevos, crisálidas O lo que sea Es raro que sea Es raro, ¿no? Es raro, tío, pero Pero, ¿digo yo? Pues no sé, peña Yo creo que voy a dejar el vídeo aquí Porque es que ni yo sé lo que tenemos que hacer Ni nadie lo sabe aquí, tío Le hemos dado a varias cosas Hacer que salga de su crisálida, ¿sabes? ¿Cómo se hace eso? Alguien vendrá y dirá Pero si era muy fácil Era esto y esto No entiendo nada, ¿sabes? No entiendo nada No, no sé Intercambio al canal de voz Chat de escuadra Chat de equipo Eso está muy bien Para hablar con la gente Yo tengo pulsada para hablar Volver a la órbita Venga, me piro Me piro, me piro Adiós Estamos muy empanados Hasta aquí el día de hoy Que dura mucho Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Me he pirado, tío Mira, churneo por en directo Hostia, sale el chat de estima aquí Esto es todo un logro, ¿eh? ¿Qué había que hacer ahí, peña? En serio Esto ha sido muy raro, tío Esto ha sido muy raro Me lo estudiaré un poco más Lo subo Lo sigo subiendo Lo jugamos en directo Durará el rollito ¿Qué hacemos? ¿Me compro algo? Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!